El año de 1900, de 1930, ya murió Hilario Carillo, fue recordada y defensa. Estaba en Santa Teresa, y le dice a su señora, ando muy desesperado, no sé qué me pasa ahora. Según dejó él mismo en su aporte de datos biográficos a la oficina del detalle del 18º Regimiento de Caballería, el 10 de noviembre de 1924, Hilario Carillo nació el 3 de noviembre de 1898 en el rancho de San Esteban de Abajo, municipio de San Pedro de las Colonias. Sus padres fueron Homobona Hernández y Herculano Carrillo. Estaba casado con Petra López. Este exrevolucionario, con el paso de los años, formaría parte del ejército constitucionalista. Sería jefe de la policía municipal, inspector de la policía, jefe de la montada e inspector de algodoneros, así como jefe de la policía rural, que vino a sustituir a la temida acordada. Y posteriormente, también se convertiría en uno de los personajes de uno de los corridos más populares que se han escrito en la comarca lagunera. Es más, me atrevo a decir que el corrido de Hilario Carrillo es el corrido más famoso y popular que habla de personajes y hechos ocurridos en la comarca lagunera, pues ningún otro corrido, surgido de estas tierras, ha tenido tanta aceptación en el gusto del público, ni algún otro ha sido tan difundido y grabado tantas veces en tan distintos estilos y por tan distintos intérpretes. La trama de esta canción popular tiene su origen en unas diferencias que tenían entre sí Pascual Ortega y el mencionado Hilario Carrillo. Estas diferencias, según contó Pascual Ortega, se originaron porque siendo parte de la policía rural, Hilario Carrillo había cuereado a uno de sus tíos, al señor Manuel Ortega Medina, apodado El Perico. Dice que su tío y un grupo de piscadores venían a San Pedro después de haber ido a la piscar en la entonces hacienda de San Antonio Gursa y que Hilario Carrillo lo interrogó preguntándole que de dónde venían y que les ordenó que al día siguiente se presentaran en la hacienda de Bolívar, a lo que Manuel Ortega le contestó que no podía hacer eso porque perderían el dinero ganado en la hacienda de San Antonio Gursa. Hilario Carrillo se molestó y lo agarró a cintarazos. Aparte de este detalle, según algunos investigadores, como el maestro Roberto Martínez, dicen que este conflicto también tuvo sus orígenes en las luchas agraristas que se vivieron en aquellos años, ya que Pascual Ortega era parte de uno de los grupos agraristas que fundaban por el reparto de las tierras. Carrillo era parte de La Montada, grupo policíaco que se dedicaba a resguardar el orden en el área rural y según muchos, dedicada a proteger los intereses de los grandes hacendados que existían en esos años y a reprimir a quienes se rebelaban contra los amos. Porque si bien es cierto, muchas cosas cambiaron después de la revolución en el campo San Petrino. Todavía en 1930 imperaba el sistema de haciendas y la explotación de los peones era una triste y lamentable realidad. Otra versión del licenciado José Treviño Carrillo, familiar de Hilario Carrillo, dice que la enemistad entre estas dos personas tenía su origen en el hecho de que Pascual Ortega se dedicaba a la venta de bebidas alcohólicas en los ranchos y barrios y que cada vez que Hilario Carrillo lo sorprendía vendiendo el alcohol, se lo quitaba y lo tiraba. Por eso surgió, según esta versión, la enemistad entre Don Pascual y la policía rural y cada vez que se topaban, se hacían de palabras. Esta versión la base del licenciado Treviño en el testimonio de Manuel Morales Robledo, quien conoció a los aludidos. También existe la versión de que todo fue un complot entre comerciantes, vinateros y algunos hacendados que estaban muy molestos por los métodos usados por Hilario Carrillo para mantener la paz en los ranchos y haciendas, pues por las noches salía a recorrer las poblaciones para evitar que los peones y empleados de las haciendas se emborracharan y al otro día no fueran a trabajar. A todo aquel que se sorprendía a deshoras en los caminos de los ranchos los hacía ver su suerte. Tenía pues demasiados enemigos. Hasta la fecha han sido varios los historiadores y cronistas que se han interesado en la historia del corrido de Hilario Carrillo, pero ninguno ha estudiado tan minuciosamente el asunto que el profesor Gumaro Tonche Flores, cronista de la ciudad de Francisco y Madero, Coahuila, quien desde hace ya varias décadas ha estado recabando información y testimonios de cómo fue que tuvo su origen este famoso corrido. El profesor Gumaro Tonche dice que para empezar es muy difícil juzgar a la ligera a un personaje como Hilario Carrillo, pues hay que tomar en cuenta que él formaba parte de un cuerpo policiaco y estas agrupaciones y sus integrantes hay que reconocer que nunca han sido bien vistas por la población en general y menos por la gente de los ranchos laguneros. Hilario Carrillo era al final de cuentas un policía y es obvio que era mal visto por unos y bien visto por otros. Hilario Carrillo, como se mencionó, afirmaba haber ingresado a las fuerzas de la revolución constitucionalista en 1913 bajo las órdenes del entonces coronel Toribio de los Santos Vázquez. Y así lo certifica el general Manuel J. Contreras, jefe de la plaza de Torreón, Coahuila, el 21 de marzo de 1924. Y dice que en una de las primeras acciones en las que participa es en un combate cerca del rancho de San Patricio contra las fuerzas de Benjamín Argumero. Ese combate, dicen, fue muy encarnizado. En esa ocasión se menciona que murió el expresidente municipal de San Pedro de las Colonias, Inocencio, el Cheché Campos. Durante la revolución estuvo bajo las órdenes del general Martín Triana, del general Eugenio Aguirre Benavides, de Gregorio García y el coronel Elías de los Santos. Según su expediente, participa en muchos combates durante la bola. En 1915, durante un combate en Lagos de Moreno, Jalisco, queda disperso y regresa a San Pedro de las Colonias, donde se desempeña como comandante de la policía, esto hasta 1917. Luego es nombrado jefe de la Guardia Rural del municipio, hasta 1919. Para después ser nombrado inspector general de la policía municipal, hasta el 22 de enero de 1921. Posteriormente fue nombrado inspector albodonero, hasta 1922, cuando se dedica a la agricultura, y en 1924 reingresa al ejército, del cual se retirará después para volver a ser jefe de la policía rural en el municipio de San Pedro de las Colonias, la que, como se mencionó, vino a sustituir a la temible policía rural porfirista, la acordada. Según los díceres de la gente, Hilario Carrillo Hernández era un hombre muy proclive a la tomada, ya que con copas en la cabeza, era prepotente y arbitrario, tenía fama de buen jinete y bueno para las suertes en la charrería y el jaripeo. El profesor Tonche, en su investigación, recogió algunos testimonios, de la forma en la que se comportaba Hilario Carrillo en los ranchos y haciendas de la parte alta del municipio de San Pedro, en la cual Carrillo tenía, según se cuenta, una casa en el rancho de Santa Teresa. La señora Luz Romero de Zúñiga le contó en febrero de 1986, a los 80 años, al profesor Tonche lo siguiente. Pues él era un señor gordo, chaparro, pues medio encanchadón, mal encanchadón, cuando andaba borracho, que hacía sus gaitas con el caballo, arrastrándolo, tirando balazos y bueno, de hablarle, pues si ni nunca le hablaban, pasaba por ahí no más, pero con la gente que decían que era malo, eso sí, no me di cuenta, pero era escandaloso borrachito. Cuando salía por ahí a sus guardias, quién sabe qué haría en las haciendas, donde iba, pero cuando estaba aquí, se daba sus gustos de emborracharse, de andar ahí gritando y todo eso. Don José Paniagua también le contó al profesor en febrero de 1986, algo que él supo de Hilario Carrillo. Yo nací el 9 de junio de 1901, soy originario del estado de Zacatecas, llegamos a la laguna en 1917 o 18, cuando la gripa y hasta el día. La cuestión de Hilario Carrillo, sus modos de él, eran de los de una persona común y corriente, pero aparte de eso, él hacía solamente lo que el patrón le mandaba, no podíamos salir de noche. Ya no más de las 8 de la noche en adelante, ya no salíamos, porque teníamos que madrugar temprano a la 1, 2 o 3 de la mañana, al corral agarrar las mulas. Yo soy uno de los que muchos luchamos aquí en este rancho, como no sabíamos leer, pues nos desvelábamos en la nocturna, un grupo de otros compañeros más, que todos nos casamos en ese tiempo, ¿eh? Yo me vine casado a la edad de 33 años, ¿eh? Y si nos encontraba Carrillo en la noche, a cualesquiera que fuera, nomás porque no traía señas de nada, ahí los sintariaban, y nosotros nos amparábamos con el cuaderno que traíamos y el lápiz. Esa era nuestra defensa de nosotros, y así fue como medianamente supe poner mi nombre, y así algunas otras cosas más, que pudimos saber. Porque también yo, yo de mi parte no tuve el honor de decir que tuviera, como ahora, el deporte, ni de jugar al 4 siquiera, ni a las canicas, porque mi quehacer era trabajar. Tenía a mi mamá y a una hermana, pero se casó y luego murió, y me quedó un hermano. Este, él, se fue para el estado de Zacatecas, se casó y se fue para el estado de Zacatecas. A Frenillo por allá estuvo, lo eligieron dos veces para presidente municipal allí, y él ya no quiso porque le gustaba la tomada, sino que él era así como político. Eso era lo que decía la gente del rumbo de Santa Teresa del mentado Hilario Carrillo. Por cierto, de Santa Teresa, cuenta el corrido, salió Carrillo a San Pedro el 14 de septiembre de 1930, y sería en esa ciudad donde se toparía con su destino. ¡Sin defensa la ninguna! ¡Ya se pasearán a gusto! ¡Muchachos de la ladruna! ¡Año de 1900! Por cierto, el corrido fue compuesto por el señor Manuel Ramírez Aguilar, el Tulo, nacido en 1906, originario y entonces vecino del rancho de San Ignacio, municipio de San Pedro de las Colonias. Don Manuel Ramírez, quien murió en Monterrey, Nuevo León, en 1980, según dice el profesor Tonche, escribió el corrido basándose en las mismas palabras de Pascual Ortega, quien después de cometer el homicidio, fue recluido en la cárcel de San Pedro, donde en esos días se encontraba preso también el Tulo, por un motivo no aclarado. El profesor Gumaro Tonche dice que los descendientes del Tulo Ramírez le contaron que su padre era un músico lírico que junto con sus hermanos e hijos integraban grupos que andaban por ahí cantando, ganándose la vida como músicos taloneros, y que Don Manuel era bueno para componer corridos, y como se dijo estando en la cárcel, junto con Pascual Ortega, compuso la letra y él mismo le puso la música. Vicente, uno de los hijos de Pascual Ortega Medina, le contó a Gumaro Tonche que Pascual era originario del Fresnillo Zacatecas, había nacido en 1860, que también ingresó a las filas de la Revolución Mexicana, y que se vino a San Pedro allá por 1917 o 1918, y que fue uno de los ex revolucionarios que fueron dotados de tierras en la comarca lagunera. Aquí, en San Pedro, Pascual Ortega tenía su domicilio en la avenida Hidalgo 308. Dicen que Pascual Ortega le contó al Tulo que él sentía mucho coraje contra Hilario Carrillo, porque este era muy abusón, y que cuando andaba tomado con sus hombres hacía muchas tropelías, como la que cometió contra su hermano, a quien sin razón había agarrado a cintarazos, y que el rural ya los traía de encargo. Y que después le contó el episodio de la Plaza de Toros de San Pedro, donde como parte de las fiestas patrias había ese año un jaripeo, y que al fallar una mangana, la gente y él mismo le habían chiflado y gritado a Hilario Carrillo, y como éste lo reconoció y lo amenazó. Hilario Carrillo era un hombre fuerte de 32, 33 años, mientras que Pascual Ortega era un señor ya de 70 años de edad. Le gritó toda la plena, también le gritó Pascual, con los bueyes de tu rancho, anda y seña que al azar. Carrillo le contestó, bájate, tú que eres bueno, sabes que estamos pendientes, y en la salida nos vemos. Como era natural, muy seguramente sintió miedo, y fue a su casa por un mauser, y salió a cazar a Carrillo, sabiendo que si el rural lo encontraba primero, le iba a ir muy mal. Según dice la letra del corrido, Pascual buscó a Hilario y lo encontró en las afueras de la coqueta, una conocida cantina, la cual era, según se cuenta, era regenteada por Pascual Ortega, y que también era muy frecuentada por Hilario Carrillo, y ahí de un certero disparo lo mató. Carrillo quedó tirado, en su sangre se veía, Pascual se quedó parado, y el topado me corrí. Después, Pascual Ortega se dio a la fuga, y se fue a esconder por el rumbo del paraje conocido como el Tapón de Moras, allá por donde hoy está la carretera de San Pedro a Tacubaya. Hasta allá mandó a llamar al jefe de la policía municipal, de nombre Francisco Vega, ante quien se entregó voluntariamente. Unos días después, en un periódico La Opinión, apareció una nota en la cual se daba fe de los hechos, donde el jefe de la rural había sido asesinado por Pascual Ortega, quien al año siguiente después, saliera libre de la cárcel de San Pedro. Pascual Ortega, fallecería de muerte natural en el 17 de julio de 1954, a los 94 años de edad. En el registro civil de San Pedro, se levantó el acta de defunción de Hilario Carrillo Hernández, un ex veterano de la revolución, el cual, al parecer probablemente, también tomó parte en los hechos de la lucha armada desde 1910, pues sin que esté fehacientemente comprobado. Al parecer participa en Gómez Palacio Durango, en el levantamiento de la madrugada del 20 de noviembre de 1910. Esto lo deduce el profesor Gumaro Tonche del hecho, de que en Gómez Palacio Durango existe una placa, donde se mencionan los nombres de los revolucionarios, que se levantaron en armas, esa madrugada del 20 de noviembre de 1910. Aunque no está fehacientemente comprobado, es muy probable que Hilario Carrillo haya participado, como se menciona, en ese levantamiento, el cual se estipulaba en el plan de San Luis. Este dato no ha podido ser corroborado totalmente, pues de haber participado en ese hecho armado, Hilario Carrillo hubiera tenido 13 años. Lo que se sabe de este detalle, es que en Gómez Palacio, inclusive existe aparte de la placa mencionada, una calle con su nombre.